Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo vlog más. Estoy en una de esas presas descomunales de diciembre donde nada se mueve. Entonces aprovecho para hacer la intro del vlog. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje al pasado a buscar y conocer unos cuantos arcades, las maquinitas ochenteras de videojuegos. Tengo mucha expectativa, creo que va a estar muy divertido. Así que si esto se mueve y llegamos, creo que lo vamos a pasar muy bien. Después de mucha presa he llegado a Comba y Mercado Urbano. Vamos a jugar videojuegos. Digo vamos porque invité a dos amigos que están por acá. Una amiga. Hola. Alitas, 16 alitas en Instagram. 16 alitas en Instagram. O Alex. Y por ahí a un conocido. Gabelo. Más, hace rato no me he abogado. ¿Cierto? Bueno, en videos desde México. Hace rato no me he abogado. Entonces, Gabo, yes. Más, ¿cuáles son sus videojuegos favoritos así como viejos que se acuerden? Nintendo 64. ¿Gao? Eso no es viejo. Sí es viejo porque yo soy de los noventas. Eso no es viejo. Mi favorito era uno que se llama 1943, que era de naves. Alitas, ¿usted alguna vez jugó máquinas? Sí, Mortal Kombat. Pero como en el Mall San Pedro o así. ¿Qué expectativa tienen del Old School Arcade? Hay un rótulo de neón y eso ya es un buen plus. Es que no ha abierto el lugar, ¿ok? El lugar está esperando como el último go de la municipalidad para abrir. Entonces, no ha abierto. Es primicia. Qué emoción. Se sienten privilegiados. Demasiado. Porque mucha gente quiere como que los ha escrito en Facebook y cuándo abren, que quieren llegar y quieren verlo. Bueno, ya está todo listo y nos invitaron a verlo a nosotros. Así que queremos mostrárselo a ustedes. Por ahora está todo cerrado, vean. Entonces, listos, vamos para adentro, chiquillos. Voy a subirme a esta escalera para mostrarles lo hechuzo que se ve el Arcade desde arriba. ¿Ok? ¿Qué hay de cines? Me quedo subiéndome a una escalera. Vean, estas son las alturas que a mí me joden. Las que son cerca del suelo. Oh, mi Dios. Se mueve. Están haciendo trampa. Sí. Sí. Acá no hay los luchadores más grandes. Son en el rollo. Muy bien. Ex iron. Existe una revancha en igualdad de condiciones. Chicos tengo una pregunta, ¿qué pasó con la revancha? ¿La hicieron? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Yo? ¡Alex! Hay alrededor de 20 máquinas en este momento, tanto pinballs como máquinas de arcades, vienen más en camino, que es lo más chuzo de todo, que no se acaban, empezamos con las más clásicas, Mortal Kombat 3, Simpsons, hay de todo, es el lugar perfecto para una fiesta de un adolescente, para un adolescente grande, los niños que llevamos adentro, todos, que queremos recordar viejos tiempos y venir a pasar un buen rato, van a haber full torneos, vamos a tener competencias de todo tipo para que la gente también, los picados o los más fiebres que quieran seguir viniendo, tengan siempre una razón más para estar viniendo, no solo por las máquinas nuevas, sino también por todas las actividades que vamos a tener, es un lugar que tiene full parqueo, es bajo techo, es un ambiente muy seguro, y eso es lo que más nos gusta, mamás puedan venir a dejar a sus hijos, adolescentes y estar completamente seguras de que no les va a pasar nada, que van a pasar un rato bonito y que van a estar acompañados. Un poquito de juego, ya estoy sudando, los bulls están premidos. Vamos a tirar de 3, ahora. De 3, papillo. Oh, se la apañó. Oh, se llama saber aprovechar el tiempo, medir las fuerzas y golpear cuando más duele. Ese fue nuestro recorrido por Old School Arcade y Gabo, ¿usted qué? Madre, volvería feliz de la vida. Gabo no quiere irse, está triste, Gabo está llorando casi que. Yo también volvería. Yo como, bueno, ya se acabó chicos y Gabo, pero suave, suave, me quiero quedar. Pero por qué, ¿por qué? Y yo creo que ustedes, exacto, ustedes van a hacer lo mismo cuando Old School Arcade abra, todavía no está abierto al público, pero ya casi, muy probablemente este mismo año todavía. Entonces, mientras tanto, para que ustedes estén pendientes, síganos en Facebook. Les pongo toda la información en la descripción del video, entonces para que estén ahí pendientes. Y recomendadísima por un gamer, una gamer y un no gamer. Pero de verdad es que uno la pasa demasiado bien, se divierte mucho, entonces ya casi abre el Old School Arcade. Gracias por ver este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho antes y nos despedimos chicos. Chao. 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 Chao.